La verdad que es un momento importante para nosotros porque, bueno, siempre, cada aniversario es un momento de balance. Estamos realmente contentos de haber sostenido una compañía durante 10 años. Todos sabemos que no es simple y quizás en las coyunturas diferentes que se viven en el país hacen que sean aún menos fáciles. Por lo cual, bueno, ese es el motivo de festejo. Fueron 10 años realmente de mucho trabajo, pero bueno, realmente estamos contentos con el logro y por eso elegimos festejarlo. ¿Cuáles son las actividades que se están realizando en este momento y las que se van a estar llevando a cabo durante todo este día? Hoy, con motivo del Día Internacional del Turismo, decidimos lanzar los festejos, presentar el logo de los 10 años, un poco de apertura para comunicarlo a la sociedad y a la prensa. Se van a hacer diferentes actividades a lo largo del año que ya están lanzadas. Hay diferentes concursos para nuestros clientes. Uno de ellos, por ejemplo, es que al cliente que más vínculo comercial tengamos en los próximos 3 meses, se le va a regalar a una institución no gubernamental que ellos decidan, que ellos elijan, apadrinar, un viaje para 60 personas con el bus, con el alojamiento, pensión completa para que estos chicos o adultos de alguna organización puedan disfrutar. Y vamos a estar cerrando los festejos en abril 2019, bueno, con una fiesta a modo de cierre, como decía. Bueno, felicitaciones por estos 10 años que puedan seguir con muchísimos éxitos más. Y nos gustaría, para cerrar, que seguramente le agradezcas a las personas que le debes agradecer seguramente. Sí, sí, sin duda estos 10 años no hubieran sido posibles sin un montón de gente alrededor. A mí me toca realmente poner la cara simplemente, pero somos un equipo de trabajo. Yo siempre digo, empezando por la familia, amigos, clientes, proveedores y equipo de trabajo principalmente, que son los que día a día hacen al grupo Rolson. Rolson